En Ayacucho, las retamas hoy sonríen, en el nuevo amanecer. Paciente espera la luna, los rayos del astro rey, para darle a Ayacucho un hermoso atardecer. Ruperto López Alba Museos puertas abiertas nuevamente desde la ciudad de Ayacucho, la antigua San Juan de la Frontera de Huamanga, capital del arte popular, cuna de la independencia de América, además una ciudad patrimonial, con 33 iglesias y una de las semanas tantas más fervorosas del mundo católico, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Ayacucho se presenta hoy con sus museos, sus monumentos, su patrimonio y sus gentes. Acompáñenme a disfrutar de este extraordinario programa y no dejen de visitar Ayacucho. ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo! Las puertas abiertas del museo están ya. Ayacucho, ruta de museos, morada del alma. Sin duda, la razón primordial que debe perseguir un museo es el servicio a la comunidad. En esto se basa la museología contemporánea, que desarrolla una nueva propuesta caracterizada por nuevos objetivos, otras alternativas y prácticas que los museos tradicionales. Ayacucho cuenta con museos tradicionales y otros que viven el día a día de la ciudad, en los cuales la comunidad es parte de este entorno, propiciando la reflexión, la unión y la creatividad, incorporados a su gran arquitectura, que unidos nos dan la visión de un museo al aire libre. Esta ciudad, enclavada en los Andes, a través de su calendario festivo e historia, adquiere vida propia, con una mixtura de personas que viven cada instante a plenitud y cada día con el alma, en el campo o en ciudad. El pasado de Ayacucho alimenta el presente, con los prodigios de la cultura Wari, desplegado entre los 2.700 metros sobre el nivel del mar, desde sus inicios en la cueva de Piquimachay, hasta lo que podemos ver en el Complejo Arqueológico y Museo de Sitio Wari, el Museo Histórico Regional Hipólito Unánue, que nos ofrece muchas respuestas, para confrontarla con la idiosincrasia o el temperamento actual. ¿Cómo eran los Wari? ¿Cómo somos ahora? Se dice que los Wari estuvieron ubicados a 23 kilómetros de la actual ciudad de Ayacucho. Fueron guerreros implacables, respetuosos de sus normas, con centros religiosos, constructores de grandes centros urbanos en la zona de Ayacucho, llegando a expandirse con una fuerza y rapidez impresionante. Fue considerada la capital del primer imperio andino de los Andes centrales. Gracias a la arqueología, podemos ahora decir que construyeron ciudades, porque además de grandes edificios consignados al culto religioso, podemos encontrar construcciones para actividades destinadas al poder político-administrativo, residencias, habitaciones, plazas, calles, centros ceremoniales, cámaras funerarias, que revelan una estructura de poder religioso y civil muy organizada, en los que estaban inmersas sus ritos, tradiciones y fiestas religiosas. Actualmente, la sangre de los Juárez, aún lejana, subsiste y de una manera renovada, expresadas en sus danzas, manifestaciones religiosas y culturales, aquellas que se realizan al aire libre y donde toda la comunidad participa, con el cariño que se ve y se siente, en un escenario único, la Plaza de Armas de Ayacucho, cargada esta de gran simbolismo. Para comprender la naturaleza de los espacios actuales y los que usaron los Guaris, nos trasladamos al complejo arqueológico. Estamos en la estructura en D, en la Plaza Ceremonial Guari. Hipotéticamente, vemos que aquí podrían haberse llevado a cabo también estos eventos religiosos y ritos, vinculados a sus ceremonias ancestrales. La Plaza de Armas de Ayacucho, actualmente, pareciera ser un museo vivo. Y si nos ubicamos en el centro, está rodeado de manifestaciones artísticas. Podremos admirar el Monumento al Mariscal Don Antonio José de Sucre, encerrado por edificaciones que datan del siglo XVII y XVIII, con arquerías en piedra, pilares con balaustres y tejas de arcilla roja, admirada y concurrida en todos los tiempos. En esta Semana Santa, miles de fieles acompañan las Andas del Cristo en esta histórica Plaza de Huamanga, cuasi perfecta de lo que es una plaza en el mundo andino, enclavado en el corazón de los Andes. Hacia el lado sur de la Plaza de Armas, vemos el Arco del Triunfo, construido en 1910 y remodelado con motivo del centenario de la Batalla de Ayacucho. Se muestra como un arco de medio punto, con una coronación de estilo neoclásico. Como eje de las religiosidades del siglo XVII, la Catedral contribuye a esta alianza, en las que conjugan la arquitectura con la Plaza de Armas, dotada de elementos renacentistas y barrocos, que el visitante los transforma en un enclave ideal en toda época del año. Por eso, podemos decir... Ayacucho no duerme, Ayacucho vive. Todos, de una u otra forma, somos consecuencia de nuestro pasado, de nuestra memoria histórica. Y todo ese patrimonio lo encuentra aquí, en los museos de Ayacucho. Ayacucho tiene museos que cumplen su rol social, cultural y educativo, al servicio de una sociedad democrática, con un público amplio y comprometido, que se interesa por sus museos. Si bien es cierto, Ayacucho sufrió los embates de la violencia política, ha sabido también superar estos momentos, y al mismo tiempo, asumir su compromiso social, creando un espacio simbólico como el Museo de la Memoria, visto desde el recuerdo, para evitar el olvido, un museo con un mensaje sensible dentro de un mundo cambiante, dirigido a las nuevas generaciones, para que esto no se vuelva a repetir. Cuando uno está en Huomanga, uno puede ir a los museos muy rápidamente, porque están muy cerca, digamos, no es así, entonces es posible visitar. Pero no solo eso, en realidad, el ayacuchano, el visitante, va a encontrar una de las, digamos, de los orígenes de nuestra cultura ancestral todavía, con Wari, por ejemplo, que es bellísimo. Uno puede encontrar restos y puede encontrar esa magia, puede encontrar esa belleza de ese hombre que ha vivido en esos tiempos, pero, paralelamente a eso, va a encontrar una cultura viva también, porque hay manifestaciones de arte, bueno, muy variadas, digamos, los famosos tejidos ayacuchanos, por doquier. Seguidamente podremos apreciar la grandiosidad de las fiestas ayacuchanas, a través de su patrimonio inmaterial, fiestas que se desarrollan durante todo el año, y ese patrimonio que se utiliza en las fiestas, se encuentra albergado en los museos de Ayacucho. ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo!